¿Qué es lo que pasó en la cruz? Jesús, el justo, fue arrestado como un maldito, fue juzgado como un clandestinamente peor que los sicarios del narco, fue desfigurada su cara, gentiles romanos burlando, escucha eso, el creador y el rey de las naciones y de toda la tierra, se mofaron de él en su cara, poniendo una corona de espinas en su frente para destruirle la frente y que escurriera sangre por su cara, la flagelación produjo que gran parte de su cuerpo fue despellejado vivo, porque lo que hacían los latigados era que los huesos se atoraban en la piel para que cuando el soldado hiciera esto para jalar, desgarraba la piel, para después cargar un madero de muy importante tamaño durante kilómetros para ir a ser levantado como el peor maldito del momento, con clavos de más o menos 15 centímetros, porque para que, o sea, muchos, ah, sí, como, ah, de los clavos, los clavos tienen que ser de este tamaño, ¿por qué? porque tienen que perforar esto, para empezar, ¿sí? y tienen que tener un promedio de 10 centímetros para atorarse en la madera, si no, ¿cómo te vas a quedar clavado? para que tú haces una idea, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto en Semana Santa? que hablamos de que, ¿cuándo te pegas en el, ah, y como se te duerme todo? ok, el nervio, el hueso que está aquí, que tritura el clavo al entrar, es como esto, multiplícalo porque no te pegaste, sino que te lo achicharraron, ¿sí? como destruyes el nervio del dedo, porque el clavo entra aquí, en la cruz tú no puedes hacer esto, porque este nervio ya está destrozado por la cruz, ¿sí? y eso lo sufrió un inocente, ¿qué hizo Jesús para merecer eso? ¿sabes qué? tú y yo lo hicimos, tú y yo lo hicimos, para que la justicia de Dios fuera perfecta, en que un inocente iba a pagar la deuda de muchos culpables, que iban a pedir perdón por suprimir la verdad, por dar la espalda a Dios, iban a volver la cara a Dios y a decir, Señor, el pecado contra ti, haciendo, reprimiendo y suprimiendo la verdad, en tantas áreas de mi vida, Dios, que quizás este día puedas entender, que el problema no es psicológico, es del corazón, y precisamente hoy, puedas rendirlo, y entregarlo, reconociendo que está bien defectuoso, pero puedas recibir de Dios hoy, gratuitamente uno nuevo, que empiece partiendo de un buen diagnóstico, a recibir y habitar en la cura perfecta, el Evangelio de Jesucristo, que se ve qué? que se ve así, que se ve en un corazón, que ha escogido amar, y existir para glorificar a Dios, por medio de Jesucristo, y por ende, hagas evidente, que eres salvo, no soy salvo, has escogido amar, y existes para la gloria de Cristo, de Dios por medio de Jesucristo, ok, te creo, si no, sabes que tú eres un religioso más, y existes para la gloria de Jesucristo,